Música Música Este es el área de gestación, cómo se maneja el selector. Las cerdas que son destetadas, hoy es día jueves, son de fueron destetadas, que vienen del selector de maternidad, se meten en este corral con alimentación a boca llena, hasta el momento de la entrada en el celo. Como verán, las cerdas que tienen una cruz, son cerdas que han entrado en celo, y el macho en este momento se lo ha metido justamente para detectar celo, y posteriormente estas cerdas son inseminadas. Una vez terminadas, las dos o tres dosis que correspondan, las cerdas son llevadas a su jaula de gestación, y ahí permanecen durante 110 días, hasta posteriormente se llega a una maternidad a donde van a ir a París. Bueno, esta es una gestación normalmente común, como en la mayoría del país, gestaciones en jaula, con alimentación automatizada, individualizada, y bueno, lo que se hace en esta granja es 100% inseminación artificial. Como verán, esa cerdas trata de montar al macho, lo que nos está indicando que esa cerdas está en celo. Lo que vamos a realizar es tomar temperatura corporal. El procedimiento es muy sencillo, normalmente se puede usar un termómetro eléctrico o digital, o un termómetro a mercurio. Lo que hacemos es introducir en el recto del animal. En el caso que este quede digital, automáticamente suena una chicharra, entonces ahí te indica la temperatura corporal del animal. En el caso del mercurio, hay que tenerlo por lo menos tres minutos. Es fundamental, cuando uno hace esta maniobra, saber cuál es la temperatura normal del cerdo, si no, no nos va a aportar mucho dato. Acuérdense que la temperatura corporal de un cerdo puede ser como máximo hasta, y es considerado normal, hasta 39 grados, 39.3, es considerado normal como temperatura corporal. Por encima de esa temperatura ya es considerado fiebre. Ahí solo la chicharra. Y como vemos, este animal tiene 38, 2 grados. Estas son las agujas que normalmente uno utiliza para sangrar. El calibre, esto como verán es de color rosa, el cono es de color rosa. Esto que nos indica es el calibre o el grosor de la aguja. En este caso estamos usando un calibre de 12 milímetros. Y el largo va a depender del tipo de animal que vamos a sangrar. Normalmente cuando sangramos un lechón recién destetado de 5, 6 kilos hasta 10, 12 kilos, normalmente se utiliza una aguja 25-12. ¿Qué quiere decir? Una 25-12 quiere decir 12 centímetros y medio largo por 12 milímetros de espesor. 0,12 milímetros. Cuando el lechón pesa aproximadamente 30 kilos hasta los 50 kilos, se utiliza la aguja 40-12. Y en los reproductores normalmente se utiliza, justamente para no renegar, porque tiene un tejido adiposo muy grueso, una aguja 50-12, es decir, 5 centímetros de largo. Como dijimos, otro lugar para sangrar es la avena coxigia de la cola. Lo que para ello utilizamos es una hojita de bisturí envuelto en su propio papel y que nos sirve como tope. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los animales? Normalmente se utiliza para los reproductores. Se levanta la cola levemente, se trata de ubicar entre las vértebras coxigia, se hace una punción y ahí de esa forma estamos desgarrando la arteria o la vena y vamos a recolectar la sangre en un tubito. Esto mismo también lo podemos usar para sangrar de la vena marginal de la oreja, en donde se sujeta la oreja del animal, de esa forma se injurgita la vena y una vez que la vena se marca bien en la vena de la oreja, lo que hacemos con el bisturí es un tajito, un corte, digamos, y la sangre va a empezar a fluir por la oreja y ponemos el tubo abajo y vamos recolectando. ¿Ventaja y desventaja? La ventaja es que es fácil de encontrar el lugar de punción. La desventaja es que es muy cruenta, muy sanguínea, muy sucia y sobre todo es problemático en los veranos, en donde tendríamos mayor problema de bichera o de miasis justamente por la proliferación de mosca que hay en esa época. Lo que vamos a realizar ahora va a ser la sujeción del animal para tomar muestras de sangre. Hay varios lugares donde podemos sangrar, entre ellos es la vena coxigia de la cola, la vena marginal de la oreja y si no de la vena cava. Para sangrar la vena cava hay que sujetar el animal. En los reproductores o cerdos adultos, normalmente se agarra con un agarro puerco, como este material que está acá, o con un elemento similar que tiene una cadena o con una soguita de nylon. La ventaja de esto es que esto no lastima las manos. Es fácil, cuando uno tira ya traba automáticamente y para destrabar en la boca. Exactamente. Como el lugar de sujeción es lo que nosotros tenemos que lograr es que el animal quede inmovilizado justamente para que la zona de la vena cava, la zona que va al lado de la tráquea, quede inmovilizado. Para sujetar al animal tenemos que meter el lazo por dentro de la boca para que pase atrás de los colmillos y cuando automáticamente ocurra eso, tiramos. El animal por reflejo que va a hacer va a tirarse para atrás. Cuando se tira para atrás va a quedar en una posición firme con la cabeza en donde el sujetador tiene que tratar de que la cabeza quede en línea recta con el cuerpo del animal. De esa forma expone el surco yugular para que la persona que sangre le quede la zona bien libre al hacerlo. Agarramos una. Agarramos una. Agarramos una. Una vez sujetado el animal, como verán que la cabeza tiene que estar en línea recta con el cuerpo. normalmente es preferible que una mano esté por delante de la otra de esa forma marca mejor el surto yugular una vez tomada la muestra exactamente se pone el capuchón el tubito de sangre que previamente tendría que estar identificado con una cinta de papel y por las paredes el tubo en forma lenta se pone más o menos unos 4 o 5 centímetros se tapa el resto de sangre se tira a la fosa y ya tenemos normalmente se toma el número de animal que es lo que se toma en la granja el número de la caravana para identificar al animal y se pone en el tubo y se suelta para identificar o se utiliza una cinta de papel que previamente tendría que estar en el tubo o si no con un fibrón indeleble se anota en el tubo el número de caravana de la cerda en este caso es una cerda si fuera de una categoría de lechones se pone normalmente la edad de los animales que se han muestreado esta muestra va a una gradilla normalmente tiene que estar a temperatura ambiente cuando uno habla de temperatura ambiente nos referimos a 20 grados ¿qué pasa en invierno? normalmente lo que uno aconseja es que esta gradilla ponerla en una caja de telgopor con unas botellas de agua caliente para lograr justamente esa temperatura interna a 20 grados ¿para qué? para que se forme el coágulo se retraiga y se pueda desprender el suero con mayor facilidad porque el coágulos de la acción puede están ambiente con mayor facilidad el prove nos maría y se hospede al 2009 en los colegios de la acción уем del lado y se pueda desprender pues ah sobra lo que está haciendo Gabriel en estos momentos es tomando muestras de materia fecal para un coprológico lo que hace es introducir los dedos hacia la parte caudal del recto estimulándolo para que el animal empiece a defecar y juntar la muestra es importante con respecto a esto determinar el momento de la hora lo más probable es que estos animales hayan defecado y entonces por ahí cuesta un poco más bueno este es el área de maternidad donde la cerda ingresa a los 110 días de gestación cuatro días antes de parir la cerda ya se acostumbra a esta nueva jaula llegado el momento del parto la cerda pare y los lechones pueden moverse libremente por el escamoteador con una lámpara de luz infrarroja que les provee de temperatura hasta que empiecen a termorregular los lechones su propia temperatura están en este sector hasta los 21 días en que son destetados y los lechones siguen en el sector de desarrollo recrí y terminación y la hembra vuelve al área de gestación para darle servicio nuevamente los lechones a los 24 25 días cuando son destetados desde la matamidad se los traen arreando viene el sector de destete previamente pasan por la balanza se los pesa por grupo de destete y va a la sala que corresponde cuando están 50 días aproximadamente es decir hasta los 70 75 días vida que el lechón sale hacia el otro sector que el sector de terminación los lechones son nuevamente pesados entonces tenemos el peso de entrada y peso salida de esta categoría lo que tenemos acá este es un controlador de temperatura para qué sirve con esto regulamos la temperatura interna de la sala normalmente cuando un lechón ingresa a la sala del destete que cuando es sacado de su madre ingresan acá su temperatura corporal o su temperatura de bienestar es de 30 grados y a medida que va pasando la semana esa temperatura va bajando o disminuyendo 2 grados por semana justamente para mantener esa temperatura lo que utilizamos son estos controladores que estos controladores que regulamos acá es justamente la temperatura interna que tiene en estos momentos internamente hace 22 grados si yo le pido adentro 15 grados si automáticamente van a ver que el extractor se prende y empieza a funcionar para que para justamente para ir sacando el aire caliente yo ahora le pido mayor temperatura y automáticamente el extractor se frena la técnica de sujeción para el sopado el sujetador lo coloca entre medio de las piernas en este caso porque es un lechón que se puede la idea justamente es sujetarlo de tal manera para que el operario que tome la muestra tenga el bien de la zona nasal y después está y después está y y y y y y y Esta categoría vamos a sangrar con la aguja 25-12, la ubicación del animal en decúbito dorsal. En este momento el sujetador sostiene con cada mano suya la del animal. De esta manera lo lleva hacia su lado, yo extiendo la cabeza hacia el lado mío, ¿qué es lo que vemos? El surco yugular como punto de referencia para sangrado y no solamente para este animal, sino para cualquiera, es la punta del esternón. Entonces la punta del esternón se hace un lado hacia el costado y ahí encontramos el surco yugular. Una vez para introducir la aguja, ¿qué hacemos? Hacia el hombro opuesto. Hacia el hombro opuesto. Estas son las pistas de terminación. Los lechones que salen del post de estete vienen acá alrededor de los 60-70 días de vida hasta el peso final de 105-110 kilos de peso que van a faena. Todos con alimentación automática, los cerdos caminan libremente, tienen un área debajo del techo y un área a cielo abierto donde los cerdos circulan libremente y transcurren su crecimiento y engorde hasta llevarlos a faena. ¡Gracias! 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 dentro de las 24, máxima 48 horas de toma de muestras.